Tu cariño, quítame ese albor de llantos Que tierra de guapas mujeres Que cuando quieren no saben Fijad que pose, muy gracias a los labios Que es dista tarde de lluvia Voy a llenar mi nostalgia Y el sol quise a donos Miran y en arte sientes Será por siempre mi esclavitud Miran y en arte sientes